¿Qué es lo que Confidel presenta? Social Cultural Deporte Arte Y mucho más De lo informal a lo formal Pero sin efectos secundarios ¡Gracias! La comedia que vais a escuchar Es humilde e inquietante Comedia rota De quien quiera abrazar la luna Y se araña su corazón Buenas noches mi gente De que lo que Confidel Un lunes más aquí presente Saliendo por YouTube Por Instagram Por la página líder de New York Soyintocable.com Y también la gente que nos sintoniza Por Instagram Hoy tengo la grata compañía De esta persona No me busco los datos de ella Ella es Jessica González Y también se identifica como Gisca González Ella es actriz, modelo Productora de cine Bailarina Una mujer con tremendo cuerpo Ella es todo ¿Cómo está Jessica? Y bienvenida a ¿Qué es lo que Confidel? Hola, muy bien Buenas noches ya Pues bien Aquí estoy Hablando contigo A ver ¿Qué tal? No, no Muy bien Vamos a hablar de ti Tú eres una chica Sumamente joven Con mucha experiencia Te desenvuelve en muchas cosas Eres también Como dije anteriormente Productora de cine Háblame un poco De tu trayectoria Antes de hablar De tus películas Y esas cosas Bueno pues Yo empecé Cuando era muy pequeñita Siempre he tenido La ilusión De ser actriz Siempre he querido Interpretar Me ha parecido Siempre súper divertido Y para evadirme De mis problemas Y para No sé Siempre he querido Era mi sueño interpretar ¿No? Entonces Yo me fui muy jovencita Me fui a Madrid A estudiar Porque yo soy de un pueblo Del sur de Andalucía Y me fui muy jovencita A Madrid A estudiar Y bueno Pues llevo como 10 años De formación En escuelas Y bueno Pues yo decidí también Que quería dirigir Quería no solamente interpretar Sino que también quería dirigir Así que también Me hice muchos cursos De dirección Me saqué Me saqué mi diploma Como directora Y monté mi productora Se llama Enuma Elis Film Y con ella nos dedicamos A hacer cortos Y a algo de publicidad Y bueno Pues contenta Nuestro cine Un cine Nosotros no hacemos cine X Ni cine para adultos Que alguna gente Me lo pregunta Y tampoco hacemos Cine convencional Nosotros hacemos cine transgresor Que es un cine diferente Un cine de denuncia social Y bueno Pues muy contenta Bueno pues yo me imagino Que cuando la gente Te hace la pregunta De que tipo de cine Tú haces Que es un cine morboso Triple X Lo dirán quizá Por el cuerpo que tú tienes Una mujer sumamente voluptuosa Y quizá pensarán eso Lo primero que le viene a la mente Es eso Eso es lo que te ha pasado Supongo Claro El tema es Que como yo soy así Tan explosiva Y tal Pues la gente Y también yo soy muy atrevida En las redes sociales Me gusta mostrarme natural Pues sin tapujos ¿Sabes? Soy muy Muy espontánea ¿Sabes? Entonces pues yo creo Que por eso la gente Pues me lo pregunta Sí Sí, sí Porque como te dije Hablando del cuerpo Para tocar Porque tenemos que tocar ese tema Hablemos un poco De ese cuerpo Que tú tienes Tengo que hacerte la pregunta Porque la gente Me la va a hacer también O me la está haciendo Pues A ver Yo Mi cuerpo Yo era muy delgadita Era una chica muy delgadita ¿Vale? Pero cuando fui Ya Creciendo ¿No? Ya el paso a mujer Pues Mi cuerpo Pues se fue Se fue agrandando Mucho ejercicio He hecho siempre Mucho ejercicio También alguna cirugía Que otra Sí Hablando de cirugía ¿Qué tipo de cirugía Tú te has hecho? Si se puede decir Bueno Eso es que no te lo puedo decir Bueno La gente lo va a suponer Así Y por eso yo lo pregunto Tengo alguna Tengo alguna que otra cirugía Pues De pecho Solamente de pecho Porque Lo demás Es todo Natural Ok Entonces vamos a entrar Al plano Al que me interesa En verdad Porque es el que me interesa A la persona A la creadora De cine A la productora Hablemos un poco Hay dos cortometrajes Que tú estás promocionando Que son los más recientes Tengo entendido Que es Mariana la Pineda Y el maleficio Háblame un poco de eso Bueno También hay otro cortometraje Que es Abaste Que es mi Mi cortometraje Por excelencia Que lo estoy ahora Está en fase de postproducción Pero sí Te voy a hablar De Mariana Pineda Que Ahí hay un pequeño fallo Porque es Mariana Pineda No Mariana la Pineda No la Pineda Ok Es Mariana Pineda Y Y el maleficio De la mariposa Bueno Mariana Pineda Es un 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 cortometraje Una escena En la que yo Interpreto Supongo que Bueno Pues en España Bueno Y era muy conocido Mundialmente Federico García Lorca No sé si conoces A Federico García Lorca Claro que sé Hombre Por supuesto Federico García Lorca Estas dos obras Son de Federico García Lorca Mariana Pineda Y el maleficio De la mariposa Y entonces El proyecto Se llama Encuentro con Lorca Está dirigido Por Por Una directora Que se llama Bonnie Mudín Que es venezolana Y Y bueno Mariana Pineda Es El papel Uno de los papeles Uno de los papeles Más difíciles De toda mi carrera Artística Y Y Y Habla De Una mujer Que Que ante sus 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 Principios Antepone sus principios A todo Quiero decir Ella está enamorada De De un hombre Que la engaña ¿No? La engaña Y ella Por sus Principios Prefiere No delatar Al hombre Que ama Y Y morir Porque En 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 todo Este meollo A ella Si no delatar Al hombre Que la ama La van a matar Y la van a cortar La cabeza Y entonces Ella prefiere Morir Sin delatar Al hombre Que ama Morir Por sus Principios Y Antes que delatar Y es uno de los papeles Más difíciles De toda Mi carrera Te felicito Háblame entonces Del cortometraje Nuevo Que tú tienes El que me ha mencionado Anteriormente ¿Cuál es el más nuevo? Si mira Abasis Es un cortometraje Que hemos producido Nosotros Desde Numa Elis Desde mi productora Y Está dirigido E interpretado Por mí Y Bueno Es un cortometraje De siete minutos Que cuenta La historia De Una Prostituta Que 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 Quiere ser actriz Y en su intento De ser actriz Pues Se ve Envuelta En el mundo De la prostitución Forzada ¿No? Abasis Abasis en Vicente Magazine de New York, te nombró como una de las mujeres más sexys del mundo en las redes sociales. ¿Cómo fue eso para ti? Bueno, pues justo cuando yo empezaba a subir ese video, The Vicente Magazine es una revista que saca a las mujeres más sexys de las redes sociales que hay en las redes sociales del mundo, ¿no? Las más sexys del mundo en las redes sociales, ¿no? En social media. Y entonces pues un día pues me desperté y me habían, me habían mandado un mensaje que me iban a publicar, que me iban a publicar como una de las mujeres más sexys del mundo en las redes y bueno, pues para mí pues fue increíble y yo todavía por aquel entonces tampoco tenía tantos seguidores, ahora ya tengo muchísimos, pero por aquel entonces no tenía tantos seguidores y para mí fue increíble. No, tú pasas ahora mismo de los 100.000 seguidores en Instagram, más de 100.000. Sí, más de 100.000. Y lo tuyo yo vengo, según tengo entendido, no es improvisado. Tu papá era, o no sé si es bailarín todavía, de salsa y de rock and roll. Lo que usted dice que lo otro yo viene de familia. Sí, mi papá era bailarín de rock and roll y de salsa y mi familia, tengo actores en mi familia, tengo bailarines, tengo cantantes, tengo de todo. Vi algo que me llamó la atención, es una frase que la encontré bonita y algo coqueta. Dice que te considera una frágil pluma dentro del cuerpo de una pantera. ¿Cómo es eso? Bueno, pues es que realmente mi cuerpo no tiene mucho que ver con una mujer sensible y frágil, ¿no? Pero yo soy una persona muy sensible y muy frágil. Tengo una capacidad de emocionarme y de sentir las cosas muy a flor de piel. Entonces, pues soy como una pantera con un cuerpo súper voluptuoso, pero dentro muy, muy frágil. Ok. Otra pregunta que tengo que hacer por obligación. Cuando tú estás haciendo tu trabajo de producción, ya sea para teatro o para cine, y se te presente el elenco o las personas que se van a elegir y ven esta mujer que llega, joven, bonita y con este cuerpo, ¿no ha tenido conflicto con alguno de esos actores que llegan y ven esta muchacha, joven, con ese cuerpo? Sí, sí. Lo que pasa es que al mismo tiempo, yo, al mismo tiempo que yo soy una persona frágil y tal, también tengo mucho carácter. Entonces, yo siempre impongo mi carácter ante todo. Quiero decir, yo voy siempre muy segura, siempre voy sabiendo lo que voy a hacer, siempre lo tengo todo súper estructurado, súper organizado. No me pillan por sorpresa, no me pueden pillar por ninguna manera. Yo suelo ir siempre un poco más tapada para que no se desvíe mucho la atención, ¿sabes? Pero sí, sí. Algunas veces se ha creado algún que otro conflicto, pero yo me impongo siempre y al final siempre gano. Bueno, como debe ser, como debe ser. ¿De dónde viene el nombre de Yiska? Tú eres Jessica González, pero ¿dónde viene lo de Yiska? Yiska es Jessica en hebreo. Ok. Sí, porque tú tienes algo de árabe como con rasgos gitanos. Mira, yo estudié bien tu biografía, ¿eh? Sí, te la estudiaste muy bien. Sí. Ah, pero de verdad que es un placer, Jessica, de verdad que me siento feliz. Cuando yo veo el talento joven, que echa adelante, que echa adelante por lo que es, no por lo que tiene. Y digo esto basándome, por ejemplo, en tu belleza, en tu cuerpo, sino por el deseo de salir adelante. Tú eres una persona de verdad que sabe tu norte y lo está siguiendo como debe ser. Gracias, Silvia. Gracias a ti por haberme dado la oportunidad. Y bueno, espero que sean muchas más y poder estar en contacto muchísimas más veces y hacer muchísimas más entrevistas contigo. No, no, claro que sí. Vamos a seguir en contacto y cuando tengas tu material nuevo, tu película nueva, tu obra, envíame todo eso que con vos lo compartimos en el show. ¿Dónde la gente puede seguirte? Me puede seguir en Instagram, que es lo que más utilizo, Jessica González Oficial. Y ahí tengo mi página web y ahí pueden ver todo sobre mí. Ahí es donde publico mis fotos, mis proyectos, todo. Y muchachos y muchachas, tienen que ver todas esas fotos que pone Jessica. Eso es para, eso es infarto, ¿eh? Así que me imagino que ahora los muchachos se van a volcar a, va a tener más solicitudes todavía, porque la verdad que es increíble como Jessica se ve en sus fotos. Muchísimas gracias, Jessica. Nuevamente, Dios te bendiga y sigue adelante. Bueno, se nos ofrezó Jessica. De todas maneras, terminamos con ella por la noche de hoy. Le deseamos mucha suerte. Ustedes saben cómo son estos sistemas de internet. De todas maneras, muchísimas gracias, Jessica. Si me está escuchando, bendiciones nuevamente y los espacios, estos espacios son tuyos. Buenas noches. Que lo que Confidel presenta. Social. Cultural. Deporte. Arte. Y mucho más. De lo informal a lo formal, pero sin efectos secundarios.